Hola, ¿cómo estás? Soy Arañita Bordadora Isaac. Bienvenida a Aprendiz de Arañita Bordadora y vamos a bordar esta canasta. Vamos a hacer un delineado en todos los contornos que ves. Entramos en una sola hebra de arriba de nuestra servilleta hacia abajo y nos regresamos aquí a un ladito. Esto lo vamos a hacer así para no anudar y hacer un trabajo limpio. Enhebramos la otra punta. Ya está. Vamos a extender bien nuestro hilo que corra parejo. Y ahora sí, vamos a ir trabajando todo en punto atrás de esta forma. Empezamos poniendo una línea, hacemos un hilván hacia adelante y donde salimos clavamos donde va nuestro hilo guía fijo en tela. Dejamos un pequeño espacio, cerramos donde va nuestro hilo guía y bueno, pues esto es lo que vamos a ir repitiendo vez tras vez. Me atrevo a decir que es lo más tardado en esta puntada que vamos a hacer, el hacer el delineado del contorno. Y bueno, pues así seguimos avanzando. Recuerda que las puntadas son multidiseños, también las puedes aplicar en una flor, si tú lo deseas, en una hoja, en una fruta o el diseño que tengas a la mano. Y así vamos a darle la vuelta aquí. Y así vamos a agarrar hacia abajo. Y le damos la vuelta hasta acá y nuevamente repetimos. Ya que tenemos así delineado, ahora con otro color, en este caso yo usaré rosa. Vamos a contar tres líneas y en la cuarta metemos nuestra aguja por abajo de ella. Nos damos a la misma altura de donde empezamos, pasamos por abajo del punto atrás. Y ahora en la siguiente nos vamos a bajar contando las tres líneas y tomando la cuarta. Vamos a ir haciendo una especie de zig zag. En la siguiente corresponde tomar punto atrás arriba. En la siguiente línea contamos y agarramos la cuarta. Y aquí vamos a fijar, porque ya salimos a la orilla del diseño. Y ahora vamos a picar nuestra tela en el siguiente punto atrás. Y vamos a ir pasando aquí, abajo. Y en la línea que queda arriba no tomamos la misma, sino vamos a tomar una hacia abajo. En donde tomamos, en la parte de abajo, ahí sí es la misma línea donde vamos metiendo nuestra aguja. En la de arriba nos vamos moviendo un punto atrás hacia abajo. Aquí se está resistiendo. Pero bueno, continuamos así. Llegamos al lado opuesto y vamos a fijar aquí en contorno. Y así se va quedando. Ahora tomaremos el siguiente puntito. Ya sea hacia abajo o en ese caso, a mí que siento que me quedó mucho espacio en blanco. Voy a tomar arriba. Un punto hacia arriba para que no se vea así el espacio tan grandote. Esto ya va a ser opcional. Depende de cómo tú veas tu bordado. Si subes una línea más o te sigues sencillamente hacia abajo. Tomamos la misma línea. Recuerda que en el punto atrás que estamos trabajando en la parte baja, es la misma línea la que vamos tomando. Aquí por la forma de la canastita, puedes checar que voy fijando la puntada y empezando una nueva por la forma que tiene. Ahí está. Pasamos aquí abajo. Fijamos. Así va quedando. Nos vamos a bajar. Ahora para trabajar una línea abajo. Seguimos tomando la misma. En la parte baja. Recuerda que en la parte alta. Ahí sí vamos moviéndonos una línea abajo. Si de repente ya queda muy recta tu puntada. Ahora te vas a ver yo qué hago cuando se ve ya muy recta. En este caso aquí. Como puedes ver se ve muy, muy derecha. Ya pierde la forma. Entonces fijo aquí en mi tela un poquito más arriba. Ahí te la acerco para que lo puedas ver mejor. Fijamos en tela. Y salimos aquí cerquita. Lo más cerquita que puedas. Esto nada más es para que siga teniendo esa forma un tanto inclinada. Y ya continuamos trabajando. Aquí mi hilo yo creo que ya no me alcanza. Para seguir trabajando voy a rematar. Recuerda que para hacer el remate hacemos punto atrás. Dos o tres puntos atrás. Y eso es todo. Por cierto no se te olvide suscribirte al canal. Ahora vamos con una nueva hebra. Y con esta vamos a volver a contar tres. Y la cuarta la agarramos. Vamos a repetir el mismo procedimiento de arriba. Aquí en este caso estamos agarrando la misma que agarramos para trabajar la sección de arriba. Es la que estoy agarrando en la parte alta. Y así repetimos una vez tras otra. Y como te decía suscríbete al canal. Deja tu comentario, un me gusta y comparte en tus redes sociales por favor. Para ayudar al canal a crecer. Recuerda, es esta línea la que vamos a agarrar. Si no puedes con el reverso de tu aguja. Bueno, usamos la punta. Pero de que nos sale, nos sale. Ya que llegamos al otro extremo, vamos a ir haciendo el mismo desplazamiento que hicimos aquí arriba. Y ahora salimos en el siguiente punto atrás. Y repetimos todo el procedimiento nuevamente de pasar en zig zag. Recuerda, recuerda que en los puntos bajos va en el mismo punto atrás. Si es muy grande tu diseño, bueno, esto lo vas a repetir cuatro, cinco, seis veces, las que sean necesarias. Y ya el mío es pequeño, por eso nada más son dos veces que lo voy a repetir. Ya que he terminado ahora con café, vamos a hacer petatillo. Pasamos por arriba de las primeras dos, por abajo de las siguientes dos. Y así repetimos en la siguiente sección. Fijamos en la parte alta. Y vamos a salir aquí a un lado. Y ahora vamos a ir de regreso con nuestro petatillo. Tapamos las sueltas, levantamos las que quedaron tapadas. Fijamos. Y vamos a repetir nuevamente una tercera ocasión y una cuarta. Siguiendo el patrón de petatillo. Fijamos. Y esta ya es la cuarta vuelta y última. Vamos a fijar aquí a un ladito. Y salimos del otro lado de la línea. O sea, aquí pegadito. Y vamos a repetir nuestro petatillo. Nuevamente son cuatro vueltas de este lado. Así vamos a hacer en todo el diseño, pero vamos a trabajar cerca de una línea café sí y una no. Aquí fijo. Y recuerda, son cuatro vueltas las que voy a dar. Fijamos, esta es la segunda. Cuatro vueltas para mí son lo ideal por el tamaño. Si tu diseño es más grande, más ancho, mi canasta debe tener cada una de estas secciones como centímetro y medio. Entonces, esa cantidad de vueltas para mí están bien. Si tu diseño es más grande, pues quizás le des seis. Te recomiendo el número par para que siempre regreses aquí a la base. Y puedas de aquí ir avanzando. Ahora la siguiente la dejamos libre. Y hasta esta es en la que trabajamos. Y repetimos el mismo paso. Y nuevamente la siguiente línea libre, la siguiente sí la trabajamos. Y pues bien, así va nuestra canasta. Aquí arriba en la asa, como puedes ver, solo estoy haciendo... Primero hice un punteado... Perdón, aquí me equivoqué. Era más corta la línea. No sé en qué estoy pensando. Ahora sí. Hice un punteado primero de café. Así como estoy haciendo este rosa, la misma forma de trabajar. Y ya después, ahora con este color, estoy completando las áreas que quedaron destapadas. Y ya tú decides si la haces así, de color, o sencillamente la haces en un solo tono. Y bueno, pues así terminamos lo que es contornos. Ahora rellenaremos la parte del centro de la asa y la parte de abajo de la canasta. Usaremos puntada pluma. Así va quedando. Para hacer la punta de pluma, me ubico aquí en la parte de abajo. Hago un hilván en la parte de en medio y tiro. Como si fuera yo a hacer puntada de ojal. Voy al lado opuesto. Paso mi hilo atrás de la aguja después de que tome un hilván. Y tiro. Vamos ahora al lado derecho. Picamos nuestra tela. Hilo atrás de aguja y tiramos. Lado izquierdo. Picamos nuestra tela de contorno a centro. Tiramos. Y vamos al lado opuesto. Y así trabajaremos con esta puntadita sencilla para hacer los rellenos. Y ya ahorita te muestro cómo queda ya mi canasta terminada. Con puntada súper sencillita. Hasta terminar. Es lo mismo de aquí abajo. Y pues bien amigas, así queda mi canasta. Espero te guste el resultado. Espero te agraden mis ideas. Y sigue aquí en Aprendiz de Arañita Borradora. Cuídate.